A mi madre yo la hada que en tus celos arruyaste en mi pierna cuerpo Ahora de la mañana reina de sobrado para mi amor Quieres arca y el vino que adorara mi camino junto del corazón Y vivo sin nada, con licencia de una madre A mi madre yo paso el amor Tengo a ti mi madrecita A rendirte adoración Porque solo tú me rindo estaría sin corazón Es por eso que te adoro como el tan rico tesoro Que no se encuentra más Un cariño tan verdadero Y tan duro y tan sincero Como el reino de la vida Tengo a ti mi madrecita A rendirte adoración Porque solo tú me rindo estaría sin corazón Tengo un brillo Tengo un brillo Tengo un brillo La flor Ojo Yo e te estoy aquí Tengo un brillo Ellos Que importa Ojo Y Su Y y Y Y Gracias.